Música Buenas, estamos aquí en el barco armas, en el trayecto de Tenerife, de los cristianos hasta el hierro y estoy con mi compañera Cata, que tiene 21 años, estudia publicidad y ha venido nada más y nada menos que desde Colombia Bueno, yo soy con mi compañero Santi, que tiene 20 años, estudia ingeniería eléctrica y es de Gran Canaria Bueno Cata, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de las actividades que hemos realizado en Tenerife? Bueno, en Tenerife hicimos varias cosas, varias charlas, varias actividades con niños y con gente mayor Lo que más me gustó fueron las actividades con gente mayor, donde hubo un nivel de conexión muy importante donde nos recibieron muy bien, donde hubo una bonita conexión y sobre todo una señora que compartí mucho tiempo con ella, se acercó a mí porque sabía que era de Colombia y a ti Santi, cuéntanos un poco de qué fue lo que más te gustó Pues a mí, como bien dices, hicimos actividades con personas mayores, con niños La sonrisa de los niños al hacer los juegos, cómo te acogen, cómo se ríen Y también otras cosas que hemos hecho aquí en Tenerife, como por ejemplo hemos recibido charlas de Joanes, un chico que viene del País Vasco o de Juan Cerantes Son charlas que yo no sabía que se daban aquí en Ruta 7 No, no os vivencio No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina